14 leyes de amnistía. Las leyes de amnistía han sido instrumentos jurídicos que han buscado cómo abonar a la paz y a la reconciliación de las sociedades. Las leyes de amnistía son una opción soberana de los Estados, respetando los compromisos internacionales establecidos en los tratados de los que son Estado parte. Ya decíamos, en los últimos 40 años y producto de los conflictos ocurridos, el Estado de Nicaragua ha dictado 14 leyes de amnistía hasta la fecha, 10 leyes durante la década de los 80, 3 que se aprobaron en el gobierno de la señora Chamorro y una que se aprobó en el gobierno del señor Alemán. Estas leyes han permitido y han abonado a la reconciliación de las familias nicaragüenses. Producto de estas leyes, muchos de los que se encuentran aquí, sobre todo en la bancada del PLC, fueron beneficiados, entre ellos, contrarrevolucionarios y escuardias. De los cuales muchos ahora son diputados y desde esta tribuna se oponen a la presente ley de amnistía que solamente tiene como propósito contribuir a la paz y a la reconciliación de nuestro país. Los que ahora se oponen a la presente ley de amnistía que estamos discutiendo en este plenario son aquellos que se oponen al desarrollo económico y social de este país. Son aquellos que se oponen a que en este país se continúen construyendo carreteras, aeropuertos, puertos. Son aquellos que se oponen a que continuemos mejorando las calles de nuestros barrios y de nuestras comunidades. Los que se oponen a esta ley son aquellos que se oponen a que continuemos construyendo escuelas, centros de salud, hospitales, hasta en los últimos rincones de nuestro país. Se oponen a que se continúen equipando los hospitales de nuestro país con instrumentos científicos para combatir enfermedades peligrosas como el cáncer. Los que se oponen a esta ley son los que se oponen a que más de un millón y medio de niños en este país continúen en las aulas escolares. Se oponen a que este más de un millón y medio de niños reciban sus paquetes escolares y su merienda escolar. Los que se oponen a que miles de niños y niñas nicaragüenses continúen recibiendo salud gratuita, continúen recibiendo sus vacunas de forma gratuita. Los que se oponen a esta ley son los que quieren la destrucción, la muerte, son los que quieren seguir sumiendo al pueblo en la desgracia y en el terror. Quieren seguir sumiendo al pueblo en la miseria, al hambre. Los que se oponen a esta ley es porque también se oponen a que salgan sus mismos correligionarios, como le llaman ellos, que se encuentran detenidos actualmente. son los que en este momento los tienen abandonados y se están oponiendo a que salgan. Yo quiero decirle a estos señores y señoras que se oponen a la aprobación de esta ley de amnistía que a nosotros nos duelen nuestros muertos, que nos ubicamos en el papel de madre, de esposa, de hermana, de hija, que nos ubicamos en el papel de la amada Pineda, que nos ubicamos en el papel de la benigna Mendiola y que nos duele. Sin embargo, aquí vamos a abonar y vamos a contribuir a la paz de este país aunque, como decía antes, nos duela todo lo que contribuya a la paz, vamos a respaldarlo, aunque sea difícil, porque la paz no tiene precio, porque la venganza es odio y el perdón es amor. Muchas gracias.